Mi gran amor te di, tan solo beso Y el alma te ofrecí, junto a mis besos Y te amaré, tu gran amor sentí Muy tiernamente, tus besos devolví Muy dulcemente, y te amaré Un gran amor, como mi amor Ha de pasar a la eternidad Y las estrellas son resplandecientes Que guiarán mi amor, eternamente Y te amaré Tu gran amor sentí Muy tiernamente, tus besos devolví Muy dulcemente, y te amaré Un gran amor, como mi amor Ha de pasar a la eternidad Y las estrellas son resplandecientes Que guiarán mi amor, eternamente Y te amaré Y te amaré Y te amaré Tu gran amor, eternamente Y te amaré Gracias por ver el video.